Bienvenida, bienvenido. Mi nombre es Tony Spigares y esto es Vida Extraordinaria. Hoy os quiero compartir un pequeño pedacito de mi vida y tres hábitos que he ido aplicando en mi día a día para ser la mejor versión de mí mismo. Espero disfrutéis este vídeo, lo he hecho con mucho cariño y nos vemos pronto por el canal. Un saludo. Hace como 10 años, después de tener dos empresas en España y llegar a facturar más de un millón de euros al año con estas compañías, me arruiné. Me arruiné por diferentes motivos. Mala gestión, juventud, por confiar en clientes que nunca pagaron, la crisis. Pero sobre todo me arruiné por la forma de pensar que tenía. Vivía en el miedo constante de lo que tenía que vender, producir y facturar. Los meses pasaban rápido, pero las facturas y los sueldos igual de rápido. Los niveles de estrés, presión y ansiedad eran difícil de llevar si no los adormecía con parejas tóxicas, fiestas o alcohol. Así que cuando me arruiné, perdí mi empresa, mi casa y dejé dinero a deber a empleados y al estado. Lo único que supe hacer fue correr, huir. Así que me fui a Brasil, a mis 28 años. Cuando llegué a Brasil, los niveles de miedo seguían y me acompañaban otras nuevas emociones, como la del fracaso. Un fracaso que no me dejaba levantar cabeza. Había tirado a la basura mis últimos 10 años de vida. Mi empresa, mi propiedad, mis relaciones empresariales, mis amigos y mi familia a la distancia. Al poco de estar en Brasil, algo en mí cambió. Y después de leer muchos libros de autoayuda, decidí rendirme. Al rendirme, acepté mi realidad. Esa fue la primera acción que implementé en mi vida. Aceptar. No merecía más la pena pensar en los porqué de esa situación o en lo que debería de haber cambiado. Solo me dediqué a aceptar y hacerme responsable de lo que estaba viviendo. Así que dejé de luchar. Dejé de ser esa versión perfecta que tenía que ser. Y al rendirme, algo de mí se liberó. Dejé de poner excusas de que mis clientes no me habían pagado, de que la crisis llegó. Simplemente me rendí y comencé a vivir. Ahí entendí que era el responsable de mi vida y también el creador de ella. Al año de estar en Brasil, decidí volver a España. El periodo de Brasil había sido muy bueno, ya que había conocido gente maravillosa, me traía un nuevo idioma en la mochila y había salido de ese túnel tan negro que me estaba ahogando. Cuando llegué a España tenía poco rumbo o ninguno, así que después de varios empleos esporádicos, volví a oír para crear otra versión de mí. Decidí viajar a Inglaterra por cercanía y por el idioma. Al llegar aquí, mi nivel de inglés era bajísimo, pero mi actitud y mis ganas eran muy altas, así que en pocos meses me defendía con un inglés muy limitado, pero quedaba para comunicarse. En ese momento empecé a practicar el agradecimiento. Este es mi segundo hábito que cambió mi forma de ser. Recuerdo que estaba trabajando limpiando platos en un restaurante y me sentía la persona más feliz del mundo, agradecida, plena. Era curioso, pero a la vez cierto. Todo mi ser estaba cambiando. Al poco tiempo empecé un trabajo en Londres, donde el salario era más alto y también tenía bonos, así que seguía practicando el agradecimiento. No obstante, dentro de mí había muchas emociones que seguir limpiando o seguir sintiéndolas para que pudieran ser liberadas. Me enfadaba con el clima, me frustraba por no entender todas las conversaciones. O con lo caro que era todo, me enfadaba al pagar el metro, un café o una cerveza. Al poco tiempo conocí a mi pareja, británica, así que mi nivel de inglés empezó a mejorar y a mejorar. El amor fluyó en mi vida y a los años tuvimos mi primera hija y seguí practicando el agradecimiento a diario. Veía y sentía que llegaban oportunidades laborales, viajes inesperados, así que lo definí como un hábito, tanto en mis meditaciones como en diferentes momentos al día. No obstante, seguía faltando ilusión y pasión en mi vida, así que empecé a sentir emociones que quería experimentar en mi futuro. Sentir pasión con un proyecto personal. Sentir abundancia y libertad antes de que llegara. Sentir salud y una forma física fantástica. Creé una lista de deseos y los tradujé en emociones. Así que cada día sentía esa abundancia, ese cuerpo que deseaba, fuerte, atlético. Al sentir mi futuro antes de que llegara, esa lista de emociones cambió mi forma de ser. Y algo más grande se conectó en mí. Este es mi último hábito que implementé en mi realidad. Sentir lo que quiero vivir y confiar en que la vida y el universo me lo traerá. Sin apego a que llegue. Al sentirme merecedor, vibro en esa vibración. Al sentir que mi cuerpo es un templo sagrado, lo cuido con respeto, en alimentación, en pensamientos y en emociones. Al sentir amor, doy y recibo amor en mi vida. Al sentir que soy pleno y merecedor. Eso es lo que envío al universo. Es un trabajo diario, de constancia, de rutina, de observación. Espero estos hábitos me lleguen a vivir a experiencias y momentos mágicos. Y también espero que te ayuden en el manejo de tus pensamientos y sentimientos diarios. Creando una nueva versión de ti y de tu realidad.